¡Nadie! Aquí no hay día que no, terminé por soñar que me estoy volviendo un loco más Podría cada noche desenredar el cielo, pero prefiero despertar Mira lo más sencillo, una extinción y fuera, no busques más sencillos Para no andar perdiendo tiempo en afirmaciones, ni en más revoluciones Aquí no hay día que no, terminé por soñar que me estoy volviendo un loco más Podría cada noche desenredar el cielo, pero prefiero despertar Aquí no hay día que no, terminé por soñar que me estoy volviendo un loco más Podría cada noche desenredar el cielo, pero prefiero despertar Aquí no hay día que no, terminé por soñar que me estoy volviendo un loco más Podría cada noche desenredar el cielo, pero prefiero despertar Ratas, con diferencias en su aire, oposiciones a ver quién grita más Mandar, cada vez menos los gobiernos, las empresas te tiran del ronzal Sabes que el individuo es egoísta y solo pone puertas en montes Olvida que hay gusanos donde hubo carreteras por si acaso se queda Aquí no hay día que no, terminé por soñar que me estoy volviendo un loco más Podría cada noche desenredar el cielo, pero prefiero despertar Aquí no hay día que no, terminé por soñar que me estoy volviendo un loco más Podría cada noche desenredar el cielo, pero prefiero despertar Mira lo más sencillo, una extinción y fuera, ya no es un necesito